... Comenzamos cantando, yo vengo a reunir, este canto... Yo vengo a reunir, es como una munición ambiental a nuestro encuentro. Porque el profeta Isaías dijo, yo vengo a reunir a todas las naciones, vendrán y verán mi gloria. Dice, y pondré sobre ellos una señal y los enviaré a las naciones más lejanas para que anuncien mi gloria. Y ellos traerán a vuestros hermanos, como una de todas las naciones, los traerán y los ofrecerán como una oblación al Señor. Es lo que estamos haciendo. Hemos mandado itinerantes a Paraguay, a Honduras, a Lecheichel. Y los han traído aquí. Y dice Isaías, profeta Isaías, 400 años antes que nuestro Señor Jesucristo. Dice, y traerán de todas las naciones como una oblación al Señor, y de entre ellos tomaré sacerdotes para mí. Sacerdotes que anunciarán mi gloria. Esta palabra es profética hoy, porque habéis venido de tantas naciones, cerca de 100 naciones, y vamos a llamar, Dios va a elegir, llamaré sacerdotes para Él, para que anuncien su gloria. Cantamos esto, como munición a nuestro encuentro. Y después, introduciremos a la Virgen, la patrona de Río, del Santuario de la Peña, que nos la han dejado para que presida nuestro encuentro. Damos un aplauso a la diócesis, y a que nos han ofrecido, que nos dejan, que la auténtica Virgen del Santuario. Y saludamos al Padre Serafín Fernández, que es rector del Santuario de la Peña, que ha tenido esta gentileza. Y Moisés Acevedo. Bien, cantamos esto. Como ha dicho que es un texto del profeta Isaías, que resulta profético para este tipo de encuentros internacionales, donde vienen jóvenes de todas las partes del mundo, y que algunos sentirán la vocación para iniciar el proceso del seminario y llegar a ser sacerdotes para enseñar. A todas las naciones vendrán y verán mi gloria. Gloria, 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 gloria. Y traerán a vuestros hermanos de entre todas las naciones, como ablación al Señor, como ablación al Señor. Y de entre ellos tomaré sacerdotes para mí, sacerdotes que anunciarán mi gloria. sacerdotes que anunciarán mi gloria. gloria, 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 gloria. gloria, gloria, gloria. gloria, 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 gloria. gloria, 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 gloria. gloria, 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 gloria. ¡Gracias!